Los 500 años de la Habana y te parece que no le interesa a nadie la Habana. La Habana, la Habana no sucia. Y la convivencia en el piso. Yo la veo muy mal. Está destruida, no sé si se podrá arreglar. Nunca va a cambiar eso. Muchas propagandas en la televisión de la Habana. Y la Habana está suciísima, calle de hueco, fachada sin pintar. ¿De qué es lo que estamos hablando? La Habana, cochinísima que está. No parece romper 500 años. Las construcciones están pésimas. Y la población está peor todavía que las construcciones. Muy mal. En todo. Está destruida, llena de basura. Por todas partes que tú bajas es basura y basura. Las casas se están cayendo. Muchos deterioran lo que son las edificaciones, las casas y demás. Como que la población ha crecido y hay mucha dificultad en cuanto a la vivienda. Los 500 años en la Habana me parece que no ha progresado en arreglo ni limpieza. La Habana sucia, la basura que la recojan. Lo entiende ya y la fachada muy mala. Y la convivencia en el piso. Le falta la educación del pueblo cubano. ¿Qué le falta de respeto? Porque no sabe hacer nada. No sabe poner un papel en la basura. Nada. Hasta que no aprende el cubano a tener la calle linda. Nunca va a cambiar eso. Nosotros los cubanos, como ejemplo yo, no sabemos cuidarla. No vamos a cambiar nunca si seguimos así. Podemos cumplir los años que queramos. Vamos a cumplir unos cuantos años. Si al final no estamos haciendo nada para mejorar nuestra Habana. Si usted le pudiera hacer un regalo a la Habana, ¿qué usted le regalaría? Yo prometerme que voy a cambiar todos esos aspectos. Pero no depende de mí solo. Depende de todos los pueblos, de toda la Habana, de toda Cuba. Yo, una buena limpieza a la Habana. De todo. Yo como tal, como ser humano no puedo hacer nada porque esto tiene un gobierno, ¿viste? Verdaderamente quien tiene que hacer por esto es el gobierno. Mejorarla al 100%. Porque la Habana es bonita. Podría arreglarlo todo. Que recojan la basura. Eso es lo que yo les regalaría. Ponerle todo lo que hace falta. Pero bueno, para hacer eso debemos educarnos desde la casa hasta en la escuela y demás.